Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos leyendo la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. La cualidad de Aldrich que Abby aportaba a la familia era algo nuevo y pujante, algo parecido a lo que había sido en el pasado la contribución de Laura Spielman, pero no se trataba en este caso de deber humanitario, sino de una espontaneidad y exuberancia de las que carecían su marido y sus progenitores. El gusto por la vida de Abby era algo que siempre comentaba la gente, aparte de su inclinación por los sombreros holgados, era parte de su herencia familiar. Los abuelos Aldrich murieron cuando los niños, que solo los recordarían borrosamente, eran pequeños, pero siempre había en casa otros familiares por línea materna, sus tíos Richard Aldrich, que después sería diputado por Rod Aisland, y Wintrop Aldrich, primero asesor legal del padre y luego director del Chase. Tenían primos con quien jugar y pasaban ratos con su tía Lucy Aldrich, una solterona desenvuelta y sorda que siempre estaba viajando por algún país remoto y que en 1923 en un viaje que hizo a Oriente, salió en los periódicos porque unos bandidos chinos la secuestraron unos días y ella logró conservar su virginidad haciéndose la perversa y salvar sus valiosas joyas, escondiéndolas entre los dedos de los pies. Abby, advirtiendo que las oraciones que su marido obligaba a aprender a los niños era un martirio, les copiaba los versículos de la Biblia en unas chuletas de cartulina para que les resultasen más fáciles de repetir. Cuando a Junior le preguntaban sus criterios en educación infantil, solía decir cosas como esta. Para los ricos, igual que para las familias de medios modestos, la crianza de los hijos presenta los mismos problemas y las mismas soluciones, la insistencia en estudios concretos y la necesidad fundamental del ejemplo moral, inculcándoles un hábito religioso. No obstante, gracias principalmente a la intercesión de Abby, la prohibición de jugar los domingos al tenis y a otros entretenimientos, les fue levantada, lo que era un detalle de liberalidad paterna desconocido en las dos anteriores generaciones Rockefeller. Verdaderamente parece existir una especie de connivencia entre Abby y sus hijos que no acababan de adaptarse a ciertas costumbres de Junior, como era el reunirse los domingos por la tarde para organizar un concierto improvisado. Todos ellos estudiaban un instrumento distinto o pasarla cantando himnos religiosos. En cierta ocasión, en que ella no participaba en una de aquellas corales, el joven Nelson le escribió una nota, buen exponente de su falta de entusiasmo. Esta tarde estuvimos cantando himnos, pero por suerte papá tenía que ir a la iglesia, así que acabamos a las ocho menos cuarto. El autoritarismo batista de la infancia de Junior se había entibiado tanto en aquel ambiente permisivo que cuando trataba de imponer a sus hijos castigos de abstinencia en tabaco y bebida, hasta que cumplieron 21 años, tenía que recurrir a sobornos de 2.500 dólares y aún así, solo Nelson y David aguantaban lo bastante para cobrar. Era corriente que Junior considerase a sus hijos, especialmente a los cinco varones como una unidad. En su mente representaban la próxima generación Rockefeller que iba a heredar no solo lo que quedaba de la gran fortuna, sino también el complejo aparato financiero y filantrópico que él edificaba. Pero para Abby eran personas que crecían con unos problemas y unas rarezas que les durarían toda la vida. Babs estaba desplazada en aquel mundo de hombres y no porque no la considerasen, al contrario, el cariño de Junior por ella quedaba bien patente en una carta que ella le escribió de jovencita Te echo mucho de menos, sobre todo por la mañana, cuando solías venir a sentarte en la bañera y me cogías cariñosamente las manos, diciéndome cosas bonitas. Pero Babs tenía en su contra el ser mujer. Con el tiempo se casaría y tendría hijos, destino lógico para el papel que se le asignaba, pero con ello dejaría de ser una Rockefeller. John III o Johnny parecía sentirse algo sorprendido por su apellido. Era un muchacho de rostro alargado, ceño siempre fruncido por el asombro y cuerpo desgarbado. Dado a respingos y gestos de autodesaprobación, imitaba al padre y Abby hería con frecuencia su sensibilidad, llamándole medio John. Estaba Nelson, con la mandíbula de Abby y la energía de un Aldrich, siempre procurando superar a sus hermanos, cosa que solía conseguir. Tom Peele, guardaespaldas y servidor de la finca de Pocantico, que a veces supervisaba las dianas de los muchachos en los ejercicios de tiro, recuerda que Nelson llegó una vez, estuvo disparando y le preguntó, ¿podré ganar a mis hermanos? No, todavía no, ellos disparan muy bien. Tendrás que entrenarte para ponerte a su altura, le contestó Peele. El muchacho se marchó y no volvió a aparecer por el tiro. Lawrence era débil y frecuentemente estaba enfermo, pero era el único consentido de la ironía, se convirtió en el fiel cómplice de Nelson. Sus rasgos angulosos y su risa autocrítica recordaban en algo al primer John Dee, mientras que Wintrop, rechoncho y con cara de pan, era un bonachón desmañado y muy quisquilloso. Sus hermanos sentían que era el débil de la familia y le pinchaban continuamente. David aún andaba con pantalones bombachos de terciopelo y camisas de brocado cuando los demás hermanos ya estaban crecidos. Tenía una especie de serenidad y seguridad propias, ausentes en los demás. Tranquilo en su papel de Benjamín, no necesitaba esforzarse tanto. Los empleados de Pocantico le recuerdan paseándose a solas por la finca con un caza mariposas o una cesta llena de rosas para su madre. Los chicos establecían precarias alianzas entre Nelson y Lawrence, había un fuerte lazo y entre Wintrop y David un tratado de defensa mutua, vinculación que en este caso se financiaría en una relación duradera. En aquella situación familiar se daban ambigüedades y los hijos pugnaban por la hegemonía y el poder. Babs, John III y Lawrence eran decididamente Rockefeller, de temperamento más frío que los demás y quienes más seriamente aceptaban las estrechas miras del padre respecto a la responsabilidad. Nelson, Wintrop y David eran Aldrich, tanto físicamente como por el carácter más humano y aventurero que los otros, y eran además los preferidos de la madre. Pese al hecho de que Nelson siempre hacía enfadar al padre y era quien recibía el castigo ejemplar, cuando en la mesa contagiaba la risa a los demás con sus tonterías. Abby pensaba que la dureza de los Aldrich le valdría para abrirse camino, pero en el caso de Wintrop no estaba tan segura. Sabía que Nelson y Lawrence le tomaban el pelo y le ridiculizaban para hacerle perder los estribos y tener así una excusa para coaligarse contra él. En cierta ocasión en que Wintrop sufrió una enfermedad renal de la que poco antes había muerto un primo suyo, Wintrop Aldrich Jr., Nelson le atemorizaba con una letanía augurándole igual destino. Dos primos con el mismo nombre y la misma enfermedad y uno de ellos ha muerto. ¿Qué tal te encuentras hoy? Abby procuraba suavizar los conflictos y en cierta ocasión escribió a Nelson, espero que cuando vengáis a casa no hagáis nada para enturbiar la actitud amistosa que actualmente muestra David hacia Wintrop, considero una crueldad que vosotros que sois mayores, le busquéis siempre las vueltas a Wintrop, comprendo que muchas veces es pesado, pero sabéis perfectamente que la única manera de ayudarle es ser amable con él. Si abusáis de él, solo conseguís encolerizarle y es mucho peor. Si le queréis y sois amables, conseguiréis de él lo que queráis. Junior, por el contrario, solía darles esporádicas zurras por aquellos brotes de desunión, una que no olvidarían nunca. Se la propinó un día en que Nelson hizo subir a Wintrop a un balancín. Cuando se hubo sentado, él se bajó del otro extremo. Después del porrazo, Wintrop dio a su hermano un golpe en la rodilla con una horca. El padre le sacudió a los dos. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Roquefellers. Muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo video.